¿Cuál es la diferencia entre las variables más frecuentes que se dan para tomar la opción de suicidarte? Sí, creo que esto aparece más cuando estamos como muy estresados. Creo que son de las variables más frecuentes que se dan para tomar la opción de suicidarte. Creo que por dolor y por estrés tal vez, pero por amor no. Pues sí, tal vez influye un poco de todo. El sacrificar tu futuro, tu vida y pues todo lo que son para evadir tus problemas. Siento que tienes solución, no es necesario suicidarse. La veo como una salida de cobardes. Es una forma de, tal vez muy rápida para poder salir de una situación. Pues que es un alternativo un poco cobarde. Como una opción, no lo vería. Lo veo más como una evasión. Una evasión porque prefieres no afrontar las cosas que están pasando, sabiendo que casi siempre tienes opción. La veo como una opción, pero realmente es una evasión. Una evasión, totalmente es una evasión. El suicidio no es una opción. Me siento frustrado, pero por ejemplo, al llegar al punto de querer suicidarme, no hago nada. Yo me siento solo, solitario. Me he llegado a sentir mal e incómodo. Tengo la idea de que todo se mejora. Sí, sí le he sentido. Me siento muy deprimido, con mucha tristeza y con ganas de huir de donde estoy. No, realmente no. Realmente he sentido lo que es la tristeza que todos experimentamos. No puedo considerarla una depresión. No sé si llamarlo depresión, pero no lo creo. Hay una estrategia dentro del Centro de Apolio y Orientación para Estudiantes, que es el CREAS. Crisis, emergencias y atención al suicidio. Hemos encontrado índices importantes también de chicos que manejan mucha ansiedad, manejan mucho estrés y manejan en algunos casos, afortunadamente no son tampoco significativos en esto último que voy a mencionar, pero sí hay algunos chicos que han manejado la ideación suicida. Hablan de que no pueden con las presiones, no pueden con las problemáticas que se les presentan en lo cotidiano y empiezan a manejar la posibilidad de un suicidio. Esta estrategia del CREAS, de lo que trata, es de poder abordar de manera emergente a todos estos chicos que presentan alguna crisis de ansiedad, que han sido víctimas de algún abuso, inclusive abuso sexual, abuso psicológico, algún tipo de violencia. De alguna manera también han sido sujetos a mucha presión, a mucho estrés por parte de la escuela, de la familia, de la pareja, etc. Lo que hace esta estrategia es que de manera inmediata, cuando un chico presenta este tipo de situaciones de riesgo, se le llama por teléfono, cuando se comunica con nosotros, cuando se pone en contacto, de manera inmediata se le da una respuesta y se le da una atención desde un modelo de crisis. Hemos tenido mucho éxito con esta estrategia, ahí participan estudiantes del posgrado, son gente que ya tiene una experiencia profesional más amplia. Pueden ingresar a la página de Iztacala www.istacala.unam.mx y en el menú de la izquierda de la página de Iztacala viene un link que nos lleva a donde dice alumnos, después se abre un botón que dice CAOP, ahí se da clic y vienen descritas las 10 estrategias del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes y un banner pequeño donde también se hace clic para poder llenar un formular, se piden datos generales y de manera inmediata a nosotros por sistema nos llega una notificación para poder asignarles a un orientador, terapeuta, facilitador, que en unas horas se pueda poner en contacto con él y lo pueda atender en los cubículos que tenemos a disposición para estos servicios. Creo que de todos podemos salir adelante. Que piense realmente si lo va a hacer o qué es lo que deja atrás, que no simplemente se vaya por lo que está sintiendo. Todos los problemas se pueden solucionar. Le diría que hay una solución, que realmente no todo es tan malo, las personas tienen la fuerza para seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.